arcano 13 el arcano sin nombre transformación profunda revolución el error más extendido acerca de este arcano es el de la tradición superficial que le da el significado y a veces el nombre de la muerte el peso de esta inexactitud ha influido mucho en la interpretación del arcano 13 ciertamente la figura central es ese esqueleto cegador que en la tradición popular representa la muerte sin embargo numerosos elementos nos permiten apartar esta interpretación simplista por una parte el arcano 13 no tiene nombre después de la labor de vacío y de ahondamiento que ha realizado el colgado esta carta invita a una limpieza radical del pasado a una revolución que se sitúa en las profundidades no verbales o pre verbales del ser en la sombra de ese terreno negro de ese desconocido por nosotros mismos de donde emerge como de una matriz nuestra humanidad por otra parte se puede observar que el 13 no es el último número de la serie de los arcanos mayores sino que se sitúa un poco más allá del medio de la serie si esta carta representara el fin llevaría probablemente el número 22 su situación en el corazón del tarot nos incita a verla como una labor de limpieza una revolución necesaria para la renovación y el ascenso que conduce gradualmente hacia la realización total de el mundo por otra parte esta carta numerada pero no titulada responde como un eco a el loco que no tiene que tiene nombre pero no número la similitud de las posturas de ambos personajes es evidente el esqueleto del arcano 13 podría ser casi el del loco visto con rayos x de ello podemos deducir que estos dos arcanos representan dos aspectos de una misma energía fundamental pero si el loco es ante todo un movimiento un aporte energía una liberación el arcano 13 evoca una larga labor de limpieza y de purificación como una labranza o una ciega que preparan el terreno para una nueva vida una vez más un indicio evidente nos aleja de la interpretación simplista este esqueleto es de color carne el color de la vida orgánica por excelencia se trata del esqueleto que llevamos en nosotros mismos el hueso la esencia viva y la estructura de todo movimiento y no del esqueleto que dejamos detrás de nosotros al irnos de esta vida un hueso blanco en el suelo sugiere la osamenta seca el origen del término esqueleto es una palabra griega que significa seco pero incluso este hueso muerto se muda hacia otra vida puesto que con siete agujeros se presenta como una flauta un instrumento que espera un soplo para producir su música ese sople podría ser divino por otras por todas estas razones es impensable reducir al arcano 13 al significado de la muerte en cambio se puede ver en él una gran transformación una revolución un cambio radical el personaje del arcano 13 con su guadaña vital roja y espiritual azul claro está trabajando en la naturaleza su propia naturaleza profunda sostiene la guadaña por el mango amarillo color de la inteligencia el trabajo ha sido deseado pensado y ahora se lleva a cabo naturalmente ese trabajo puede vivirse como un luto asimismo en el proceso del arcano 13 se verá aflorar con frecuencia la ira o la agresividad padecida o expresada pero es posible que ese trabajo se efectúe como un estallido una explosión rápida y liberadora el arcano 13 corresponde a la emperatriz en la primera serie decimal lo impulsa la misma energía explosiva vital y sin matices pero necesaria ante la estabilización que ha aportado el cuarto grado el paso por el arcano 13 es un proceso de la iluminación que labra el ego y lo doma ya no se tolera ningún elemento inútil los sistemas de valores y los conceptos reductores que nos encierran quedan abolidos y con ellas la complicidad que hasta ahora manteníamos con nuestra no realización o nuestra neunosis todos los lazos de dependencia quedan cortados para permitirnos recuperar la libertad perdida la misma cuyo símbolo primordial es el loco el suelo negro en el que trabaja el arcano 13 recuerda la nigredo de la alquimia o el cieno del que emerge el loto en la tradición budista es el color del inconsciente de la vacuidad del misterio profundo encontramos en el suelo dos cabezas no se sabe si cortadas o sugiriendo o surgiendo de la oscuridad en cualquier caso el esqueleto se apoya sobre ellas para avanzar el padre y la madre han sido destronados en un primer tiempo para que la nobleza profundo de lo masculino y lo femenino aparezca bajo forma de dos arquetipos purificados dos seres humanos de tradición real nacen pues aquí del mismo modo en que crecen dos formas de hierbas un azul oscuro del color de la recepción espiritual intuitiva y otra amarilla del color de la inteligencia activa observamos también que destacan sobre el suelo negro unos pies y unas manos unos muy bien formados otros imperfectos están cortados crecen en ese caso podría decirse que el nuevo ser aflora ya en la superficie si estudiamos más detenidamente el personaje esquelético vemos que su rostro no es tal sino la sombra de perfil como si el negro del suelo hubiera subido hacia su cabeza como si lo mental se hubiera vaciado el ojo del personaje recuerda un dragón mordiéndose la cola símbolo del universo infinito su cabeza lleva una forma lunar señal de receptividad y en la parte trasera del cráneo entre las rayas se pueden descubrir las cuatro letras hebraicas yot he que componen el nombre divino la suma de esas cuatro letras en el alfabeto hebreo del número 26 el de la divinidad cuya mitad exacta es el 13 este ser lleva en él la divinidad pero no es totalmente divino trabaja en el plano de la encarnación se puede ver él un lazo con la mitología cristiana la figura de jesucristo tiene esa doble pertenencia humana jesús y divina cristo la pelvis del personaje y su columna vertebral reproducen los colores de la guadaña azul cielo y rojo como si estos dos colores acción vital y receptividad espiritual constituyeran la base del crecimiento que esa desarrolla a lo largo de esa columna en forma de espiga de trigo hasta la flor roja de cuatro pétalos que sostiene la cabeza una de sus rodillas y uno de sus codos llevan una flor de tres pétalos o un trébol rojo que indica una vez más la actividad en puntos estratégicos del ser rodilla y codo son los lugares del carisma y de la comunicación con la multitud en el cuerpo de color carne una pierna y un brazo están bañados de azul cielo se trata de ser de un ser activo y comunicativo a la vez encarnado y espiritual humano y divino mortal e inmortal su máscara es espantosa aunque hayamos visto que lleva dentro la acción divina podemos dejarnos aterrorizar por su apariencia y ver en este personaje un cojo de cabeza vacía que ciega al azar sin respeto por la belleza de la vida una amenaza terrorífica e inapelable como la muerte injusta y sin piedad pero su acción nos indica la vía de la transformación y nos lleva de la mortalidad a la inmortalidad de la conciencia en una lectura esta carta exige especial delicadeza interpretativa en una lectura en una lectura esta carta exige especial delicadeza interpretativa las predicciones negativas son físicas e inútiles no es necesario ver en ella la muerte la mutilación la enfermedad ciertos consultantes se asustan al ver esta carta conviene descubrir con ellos que gran transformación evoca que cambios son deseados o ya están produciéndose y que amenazas nos permite evitar a veces se trata de algo de lo que hay que prescindir a veces también de una gran ira no expresada que necesita salir en ocasiones el arcano 13 expresa una agresividad inconsciente o la necesidad de manifestar una energía que de momento no sabe cómo expresarse de forma positiva en este caso es bueno ver si la energía del loco que va en la misma dirección con el mismo movimiento pero con otras con connotaciones no es menos negativas no sería más adecuada sin embargo cuando una revolución es deseada el arcano 13 la trae con una rapidez radical que puede producir un gran alivio y si el arcano sin nombre hablara si te das prisa me alcanzarás si frenas te alcanzaré si andas tranquilamente te acompañaré si te pones a gritar danzaré contigo ya que nuestro encuentro es inevitable hazme frente ahora mismo soy tu sombra interior la que ríe detrás de la ilusión que llamas realidad paciente como una araña engastada como una joya en cada uno de tus instantes compartes tu vida conmigo si te niegas a ello no vivirás en la verdad ya puedes huir al otro extremo del mundo que yo siempre estaré a tu lado desde que naciste soy la madre que no deja de darte a luz alégrate entonces sólo cuando me concibes la vida cobra sentido el insensato que no me reconoce se aferra a las cosas sin ver que todas me pertenecen no hay ninguna que no lleve mi sello permanente impermanencia soy el secreto de los sabios ellos saben que sólo pueden avanzar por mi camino los que me asimilan se vuelven poderosos los que me niegan tratando en vano de huir de mí pierden las delicias de lo efímero son sin saber ser agonizan sin saber vivir los niños no me imaginan si pudieran hacerlo dejarían de ser niños pues soy el final de la infancia quien me encuentra en su camino se vuelve adulto sabe que me pertenece devoro sus dificultades sus triunfos sus fracasos sus amores sus decepciones sus placeres sus dolores sus padres sus hijos su orgullo sus ilusiones su riqueza lo devoro todo mi voracidad no tiene límite devoro incluso a los dioses pero con el último con el auténtico una vez disueltas las máscaras en mis entrañas me rompo los dientes es un indescriptible misterio en su presencia ausente en su ausencia presente me mato a mí misma cuando la totalidad de la materia pasa por mi garganta sin fondo y las cosas dejan de aparecer me veo obligada a esfumarme gracias a mí todo se convierte en polvo y todo se hunde pero no pienso que sea una tragedia hago de la destrucción un proceso de extremo esplendor espero que la vida se manifieste hasta alcanzar su mayor belleza y aparezco entonces para eliminarla con la misma belleza cuando llega el límite de su crecimiento empiezo a destruirla con el mismo amor que se empleó en construirla que alegría que alegría inconmensurable mi destrucción permanente abre la vida la creación constante si no hay fin no hay comienzo estoy al servicio de la eternidad para obtenerla debes aceptarme y debes combatirme al mismo tiempo porque en el fondo no existo sólo existe la vida es decir el cambio si te entregas a la transformación te conviertes en el amo del momento el coito efímero porque lo vives en su intensidad infinita por mí nace el deseo de los vientres en los sexos el coito sirve para conquistar la eternidad si no tuvieras cuerpo material yo no existiría cuando te conviertes en puro espíritu desaparezco sin materia dejo de ser atrévete pues a depositar tus huesos y tu carne en mis fauces para triunfar tienes que darme de ti todo aquello que en realidad siempre ha sido mío tus ideas tus sentimientos tus deseos y tus necesidades todo eso me pertenece si quieres conservar algo por ínfimo que sea tú que no eres nada ni posee nada lo perderás perderás la eternidad sé fuerte vive junto a mí quien camina conmigo transforma sus hijos sus amigos su patria su mundo identificándote con tu conciencia me tendrías miedo sacrificando tu conciencia cediendome la última de tus ilusiones esa mirada que todo lo quiere y cree ver sin ser nada me vencerás compréndelo en mi extrema negrura soy el ojo de ese impensable que podía llamar dios también soy su voluntad gracias a mí vuelves a él soy la puerta divina quien entra en mi territorio es un sabio y quien no puede cruzar mi umbral conscientemente es un niño miedoso a caroza acorazado en sus detritos en mí hay que entrar puro deshazte de todo deshazte incluso de la del del desacimiento aniquílate cuando desaparezcas aparecerá dios quieres fuerza aceptándome serás el más fuerte quieres sabiduría aceptándome serás el más sabio quieres valentía aceptándome serás el más valiente dime qué quieres si te conviertes en mi amante te lo daré cuando sientes que formo parte de tu cuerpo transforma la concepción que tienes de ti mismo te vuelvo muerto en vida y te confiero en la mirada pura de los muertos dos agujeros sin sujeción por los cuales sólo mira dios el instante es entonces terrible todo se transforma en espejo y te ves en cada ser en cada forma en cada proceso lo que llamas la vida se torna danza de ilusiones no hay diferencia entre la materia y el sueño no tiembles no temas alégrate la vida aunque real y efímera revela su mayor belleza dándome tu mirada comprenderás por fin que es un milagro estar vivo tu ser divino e impersonal no puedo devorarlo sólo engullo los egos todos tienen sabores distintos a cada cual más fétido de amargo cuando se capta mi omnipresencia puede decirse que empieza la labor llamada iniciación está esta dura hasta que comprendas que no soy de ti sino que eso sino que soy tú no me gusta que se me encuentre antes de la hora deseo que se me llame en el momento preciso en que se entiende quién soy si se me precipita suicidándose no aporto sabiduría a ninguna pues se me disfraza de vulgar destrucción no soy una desgracia absurda tengo un significado profunda soy la gran iniciadora la maestra impalpable oculta bajo la materia cuando se me solicita de manera insensata me enfurezco se me hace actuar contra mi voluntad sólo los que llegan a mí con plena conciencia me proporcionan el gozo supremo pero la mayoría de los seres ignorantes vienen a mí a través de la guerra el crimen el vicio la enfermedad las catástrofes raros son los que alcanzan ese estado de conciencia pura en que me convierto en el apogeo de la realización esos siempre me reconocen mientras que a los demás lo sorprendo el que se resigna comprende y acepta ser mi presa vive con facilidad libertad y alegría confiado frente a las agresiones sin pesadillas realizando sus deseos perdiendo la esperanza se pierde también el miedo no me tiendas la mano pues la pudriría inmediatamente ofréceme tu conciencia desaparece en mí para por fin ser la totalidad ah